... ... Bueno y Sofía y yo manganielo disfrutan de la vida de casados como ellos solo saben hacerlo. Y comer es una de sus grandes pasiones. Claro que luego se matan en el gimnasio haciendo ejercicio o se comen algo así y pasan 6 días en ayunos. Así que definitivamente una jugosa hamburguesa con papitas fritas no pudo faltar el día en que rompieron la dieta. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.